El Fiscal Federico Deirado 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 Cuando ve el espectáculo que es el que ha sido sometido a la justicia Con esta historia de que me voy, que me quedo, que sí, que no, que blanco, que negro En el que además, digamos, lejos de haberse explicado a las personas qué es lo que estaba en juego, qué podía pasar, se ha transformado una política pública que tomó el Senado como tantas que toma, se la transformó en una especie de campo de disputa En el que parecía que iba a haber resultados tremendamente graves cuando en rigor de verdad lo que hizo el Senado, lo que hizo el Consejo de la Magistratura, lo que hizo el Presidente, desde mi humilde visión, es cumplir con la Constitución La Constitución marcó un camino, ese camino no se respetó y lo que hicieron fue corregirlo Sin embargo se ha planteado como un campo de disputa y a mí me parece que tiene que ver con que, entre otras cosas, en la Argentina hace muchos años nos hemos acostumbrado a todo lo que es provisorio, a la excepción Todo es una excepción, es la emergencia, la emergencia y eso es la excepción, siempre hay excepciones para todo Y las excepciones para todo terminan siempre en el lugar más feo, que es que el que puede mandar hace lo que se le canta Y hace siempre excepciones, entonces está el orden legal, el firme, el que está objetivado, el que está previsto en las leyes Y la voluntad de los que ocupan los roles de gobierno Y la verdad que el desplazamiento de estos jueces de su lugar de trabajo a la Cámara Federal no siguió los caminos que establece la Constitución Fue parte de una excepción Entonces me parece bien, me parece sano que las cosas se normalicen Hay muchas excepciones en la justicia, hay muchas excepciones en el Estado en general Y me parece que tiene que ver con esto, con lo que nos hemos acostumbrado a que todo tiene una posibilidad de Si la ley dice blanco, bueno, podemos hacer gris Si la ley dice colorado, bueno, podemos hacer verde Esta cosa que conviven los dos órdenes, el orden que está establecido Y el orden que es definitiva expresa la voluntad del que manda Te pregunto ahora en otro tema que tiene que ver con la justicia Pero no, por supuesto que no sé si lo vas a manejar vos, que alguno que no, pero por la duda te pregunto ¿Qué pasa cuando hay una decisión como la del presidente de tomar fondos de un lugar determinado? En este caso de la Ciudad de Buenos Aires Y la Ciudad de Buenos Aires quiere judicializar ¿Cuánto demora eso? ¿Por qué lo judicializan? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Cómo es el tema legalmente? Mirá, otra vez es una excepción Desde el año 94, la constituyente que reformó la constitución, valga redundancia Estableció que todas las provincias tenían que hacer una ley en la que tenían que estar todas de acuerdo Y definir por esa ley cómo se reparte la plata que producimos todos los argentinos pagando impuestos Con los trabajos que pagan impuestos Eso obviamente no se hizo aún Y entonces eso hace que, si no está la ley, siempre hay remiendos como para que la cosa funcione Aquí hay dos La cuestión es bastante sencilla Había, también como resultado de la reforma del 94 La Ciudad de Buenos Aires adquiere el estatuto de su autónoma Que es casi como una provincia Y eso significa que tiene que tener jueces, tiene que tener policías, tiene que tener fiscales Tiene que tener hospitales, colegios Un montón de cosas que antes las tenía o las compartía con el Estado Federal ¿Es que claro está ahí? Sí Entonces eso supone que hay que transferirle la policía, los jueces Macri en su momento le transfirió a Rodríguez Larreta la policía federal O una parte de la policía federal que se convirtió en policía provincial Se transfirió la plata y los funcionarios Lo que ya en aquel momento se decía era que le habían dado mucho más dinero Por decreto del que correspondía Entonces el presidente actual que dice Mira, esto se lo dieron por decreto Y me parece que excede lo que necesitaba Es más, por lo tanto por la misma vía, por un decreto Le voy a quitar una parte de ese dinero En definitiva, las dos soluciones son igual de provisorias Y Rodríguez Larreta eligió plantearle esta cuestión a la Corte Porque la Corte es la que tiene que resolver los problemas que tiene la Nación Federal con las provincias Pero acá hay otros dos problemas Primero la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia Con lo cual no sabemos si la Corte va a tomar el caso Y en segundo lugar, bueno, la Corte tendrá que decidir Si está bien lo que hizo Roberto Fernández O si tendrán que sentarse en la mesa y ponerse de acuerdo O tendrán que devolver el dinero Pero es una cuestión en la que no hay una solución clara Que es bastante brumosa Y que es brumosa precisamente porque una vez más No hay una ley que hace más de 20 años Que tenemos que haber sancionado a los argentinos Y no hemos sancionado para definir cómo se reparte el dinero Yo creo que eso tiene que ver Porque estamos discutiendo la parte Yo digo, estamos discutiendo como ciudadanos Me parece que tenemos que discutir a través de nuestros representantes Algo que es muy difícil Que es cómo se reparte el dinero Entonces ahí yo creo que todavía no hay una madurez de la democracia Como para sentarse a una mesa Con mucha lealtad, con mucha franqueza Y decidir algún criterio que sea lo más equitativo posible Para que nuestras provincias todas reciban más o menos la misma plata Todas las provincias tienen necesidades Todas tienen necesidades diferentes Todas necesitan dinero Todas necesitan escuelas, hospitales, puentes, rutas Lo que todos sabemos Y el dinero me parece que es cada vez menos Entonces yo creo que hay una dificultad ahí Que tiene que ver con una cuestión de madurez Y de ponerse de acuerdo Porque el precio de no ponerse de acuerdo Hay que pasar estas cosas Que los fondos se puedan administrar De una manera tan endeble como por un decreto Yo creo que no enfrentar el problema Los exponen los gobernadores A este tipo de problemas Que quien tiene la capacidad de repartir dinero Puede hacerlo por decreto A ver, lo digo yo Más bajada a tierra Voy a decirme que estoy muy equivocado Si confío algún lado Que no me te ocurriera Nadie quiere la galaguita que tiene en este momento Aunque no le corresponda básicamente Claro, nadie quiere sentarse a discutir eso Los que tienen mucho más de lo que merecen No quieren cambiar eso Y los que tienen mucho más De los que Y los que tienen mucho menos de lo que merecen Que están gritando hace muchos años Para tratar de Que eso se vuelva a repartir De hecho, la provincia de Buenos Aires Creo que producto de una negociación De Cafiero con Alfonsín En los años 80 Resignó unos puntos De la coparticipación federal Que precisamente Ha generado un montón de problemas Y que el otro día Yo leí una nota En el cronista comercial Muy interesante De Jorge Lloma Que explicaba Que Cafiero había resignado Esos puntos Porque pensaba Que iba a ser presidente Y conocía al presidente Y directó a una nueva ley Que le pidió Recuperar esos puntos Que contingentemente Estaba cediendo Digamos, se mezclan esas cosas Y Lloma lo contaba Como un actor Que fue diputado Creo que el senador Contaba que Había estado presente En esa negociación Y era muy rica Buscarlo Si por el Jorge Porque Pinta de cabo a rabo Las formas en que Por ahí se hace La política En nuestro país Yo, Federico Te hago la última Contéstame como siempre Lo que puedas Yo siempre Cuido mucho Tu vestidura Y tu laburo Pero soy un tipo Muy interesante Para hablar De lo profundo Y de lo humano ¿Sentés que En clima de época Enrarecido Desde algún Lugar de las corporaciones Y cierto poder Que no quiere Abandonar privilegios Digo La policía en la calle Un montón de gente Quemando barbijos Una mezcla rara De conceptos Que hacen Que haya Como un cambio Cultivo Que a mi Me huele Muy extraño ¿Vos sentís lo mismo O soy yo? No, no A mi me parece Que lo que Hay pequeños comportamientos Pequeñas actitudes Pequeñas manifestaciones Que Todas con motivaciones Quizás Diferentes Pero me parece Que muestran dos cosas Lo primero Que hay que bajar Un cambio Porque estamos Todos muy violentos Hay violencia Hay violencia Por abajo En los barrios Más vulnerables Que la gente Se enoja Con el vecino Que robó Y le prende fuego A la casa Hay violencia Por arriba Desde tipos Que tienen mucho Poder corporativo Se enojan Con alguna Política Pública Y la verdad Que irresponsablemente Dicen cosas Que son tremendas Y que asustan A mi mamá Que asustan A mi tía Que asustan A la gente Que por ahí Que no está Tan cerca De la vía pública Me parece Que son mecanismos De violencia Que son muy feos Que hacen Que digamos Cada vez peor Todo el mundo Más crispado Y en el mediano plazo Me asusta Me asusta Porque en definitiva Lo que Lo que genera Es un sentido A través del cual Lo que parece Que es impotente Y que no sirve Para nada Es la democracia Y la democracia Es imperfecta Hay que construirla La república Hay que refundarla Hay que terminar Con la corrupción Con la impunidad Pero hay que hacerlo Dentro de la democracia Y estos pequeños comportamientos A mi me parece Que a mediano plazo Lo que hacen Es deslegitimar La democracia Como el procedimiento Público Que nos permite Solucionar estos problemas Y eso la verdad Que me asusta mucho Porque si empezamos A pensar Que la democracia No sirve Es que cualquier alternativa Cualquiera Va a ser peor Yo coincido Y la verdad Que estoy Preocupado Porque lo veo Como algo sistemático Todos los fines de semana Me encuentro Con alguna Manifestación De este sistema Distinto Y me parece Y me parece Que está Casi No te voy a decir Orquestado Pero que tuviera Hasta como un ritmo Una cadencia Ojo Ojo Esto pasa en occidente Esto pasa en todo occidente Esto está pasando En Italia Esto pasa en España Esto pasa en Reino Unido Esto pasa también En Estados Unidos Este Digamos que Aunque por ahí No se lo visibiliza tanto Pero hay Hay comportamientos Parecidos Y uno lo puede La verdad que si uno se pone A hacer memoria finita La verdad que tiene que Remontarse al periodo De entreguerras Entre la primera y segunda Guerra mundial Donde la democracia Se puso en tela de juicio Como mecanismo de toma De decisiones Y lo que vino Fue peor Pero la verdad que La primera semilla Que germinó Y que hizo posible Una tapa tan oscura De la humanidad Fue esta historia De desprestigiar El régimen político Y de presentarlo Como un mecanismo impotente Que no sirve para nada Que no resuelve nada Que son todos chorros Etcétera 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 Cosas que nosotros Escuchamos Y que mucha gente Repite Por ahí sin querer Y que me parece Que lo que por ahí Tenemos una opinión diferente Debemos hacer docencia Explicar que hay que bajar Un cambio Que hay que pensar Que muchas veces Es verdad Lo que sentimos Pero que muchas veces Hay exageraciones Y que muchas veces Es mejor pensar soluciones Que sumarse A tirar piedras ¿No? Che Federico Yo te quiero mucho No te conozco Pero me siento en confianza Como para decirte Lo públicamente Escribiste un gran libro Pero vamos a vender Vendeme el libro primero ¿Vendeme el libro primero? República de la impunidad República de la impunidad Editorial Paidós En realidad salió por Ariel Editorial Ariel Salió este año Donde cuento básicamente Cómo los argentinos Nos acostumbramos a vivir En una sociedad En que las faltas No pagan Y el delito Que de impune Gracias Bueno Eso es un primer término Ahora digo En esto que me acabas de hablar Que es súper interesante Y súper actual Yo sé que estás ocupado Que estás hasta la mano Voy a decirte la mano Porque estamos al aire Te diría otra cosa Pero no se te ocurre Sentarte dos horitas por día A darle una forma escrita A todo esto que me acabas de contar Que es súper interesante Y súper actual Digo Desde la violencia Hasta el comportamiento social Hasta lo judicial ¿No se te ocurre Darle una forma literaria a eso? Que estaría buenísimo No hay nada Sí No, claro Claro que sí Estoy pensando Además estoy trabajando Con un grupo de amigos Así podemos hacer algo Un poco más grande Y mezclar una parte escrita Con tratar de intervenir Digamos Más allá de cualquier Cuestión partidaria Y cualquier cuestión Así egoísta Sino Tratar de empezar a discutir Con cierta calma Los problemas que tenemos Y cómo hacer Para vivir un poco Todo mejor Sí Porque me parece Que tenemos la obligación De hacernos el tiempo De hacer las cosas Porque Estamos viviendo mal En climas de violencia Con la mitad De nuestros compatriotas Que no pueden comer No tienen de dónde dormir No saben cómo van a vivir En medio de una pandemia Con una sociedad Que es bastante injusta Entonces Si que Estamos Nosotros vivimos en la Argentina Orgullosos de ser argentinos Y hay que trabajar Por reconstruir Una sociedad Que merezca ser vivida ¿No? Creo que alguna vez Hablamos No me acuerdo Bien si te lo dije Abiertamente Pero yo tengo Una discapacidad De nacimiento Yo soy Estatalítico De ser oral Creo que alguna vez Te lo dije Pero no me acuerdo Si te lo dije Públicamente Si lo conversamos O no ¿Vos sabés lo difícil Que es Para una persona Con discapacidad Acceder a la justicia En la Argentina? No lo digo No, claro que sí No, claro que sí Es difícil para todos Obviamente Cuando más coeficiente De adversidad hay Es peor aún La justicia No está lejos De estar cerca De tener un puente Con la sociedad civil De tener Un gran puente Como el que une Corrientes Con Chaco O así Que se pueda Pasar libremente Lo que tiene Es un camino Lleno de pozos De mesetas De obstáculos De puertas Y eso pasa Desde una municipalidad Hasta la Corte Suprema Desde la Presidencia De la Nación Hasta la municipalidad Más chica Del Consejo Liberante Digamos En realidad Por ahí hablamos De la justicia Porque es el campo Que yo más manejo Pero uno lo puede ver Eso en todos lados Es muy pero muy difícil Y de verdad Eso tiene que ver Con que las instituciones Han sido expropiadas A los ciudadanos Nacieron y fueron pensadas Para hacer la vida Mejor a la gente Y lo que hacen Es complicársela Y eso Por eso hay que trabajar Hay cosas concretas Bueno En eso Si vos en algún momento Pudieras escribir Y darías un favor A miles de millones De argentinos En este país Porque sos un tipo Con una referencia importante Su nivel intelectual Claramente es indiscutible En el internacional Y la Argentina Debe empezar a dar Algunas discusiones Me parece a mí ¿No? Si Te comparto Y tomo el tema La verdad que tenés Mucha razón Bueno Fede Cerrá como quieras Te pido perdón Por la digresión Pero te lo tenía que pedir Porque me parece Que referencias Como la tuya Hay muy pocas En el país Lamentablemente Y creo que no es Por falta de oportunidades Sino porque no todos Tienen la honestidad Intelectual Y el valor Voy a decir Hubiera usado otra palabra Pero voy a poner El valor De decir lo que hay que decir Te mando un abrazo Y cerrar como quieras Bueno Jorge Muchas gracias Para mí siempre Un placer Intervenir en tu En tu programa Gracias por tus palabras Gracias por permitirme Expresarme Y la verdad que Me parece que lo que hay que hacer Es que hay que Mirar para adentro Mirar menos para afuera Pedir menos Que nos hagan Que nos solucionen las cosas Y cada cual De su lugar Contribuir con su grano de arena Darle para adelante Y tratar de no De no comprar Todo lo que escuchamos Todo lo que se dice Tratar de pensar Porque todos Nos hacemos con algo mágico Que es una cabeza Que nos permite pensar Y distinguir Lo que es bueno Y lo que es malo Y todos Cuando nos miramos en el espejo Sabemos Que es lo que está bien Y que es lo que está mal Entonces hay que volver Esos pequeños criterios Y las cosas Nos van a empezar a salir Despacito Pero de una manera sostenida Te agradezco mucho Te mando un abrazo grande Y cuando necesites Ya sabes Acá estoy Finales de 2021 ¿Puedo titular Finales de 2021 Nuevo libro? Ojalá No lo creo Pero ojalá 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 Yo lo quiero Yo me voy a decir Finales de 2021 Nuevo libro Tiene que estar Tiene que estar De alguna manera De otra Tenemos que hacer Tenemos que hacer Ojalá Ojalá Te mando un abrazo Te quiero Un abrazo grande Te quiero Gracias.